... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sábado 24 de septiembre sigue descendiendo la edad... ...en la que los menores se inician en el alcohol. A continuación podrán comprobar en un reportaje de investigación... ...de este programa cómo acceden a bebidas de alta graduación... ...y cómo se enfrentan los puntos de venta a este asunto. Analizaremos también el origen del conflicto palestino-israelí. Esta semana el presidente Mahmoud Abbas... ...ha pedido en Naciones Unidas... ...el reconocimiento del Estado palestino. Para arrancar un reportaje... ...en el que podrán ver la picaresca de algunos propietarios... ...para mantener una vivienda de protección oficial... ...en la que no viven. La denuncia de una asociación de propietarios... ...nos puso sobre la pista. Ahondamos en la normativa y en las consecuencias... ...cuando el mercado inmobiliario sigue en caída libre... ...el dato de julio marca un nuevo récord... ...en el descenso de las hipotecas. No les tocó la lotería pero sintieron algo muy parecido... ...son las sonrisas de los adjudicatarios... ...de pisos de protección oficial del año 2008. Eran las llaves de una vivienda digna a un precio asequible... ...casi un sueño para muchos. Ahora, algunos de estos escenarios de cuentos de hadas... ...aparecen más castillos deshabitados. Uno de los requisitos que impone la administración... ...para adquirir una vivienda de protección oficial o VPO... ...es utilizarla como residencia habitual. Detrás de estas personas protegidas... ...en Valladolid, vida a lo que se dice vida... ...no hay según los vecinos. Tiene puesto un mecanismo donde enciende la luz... ...a la misma hora, apaga a la misma hora... ...es decir, conocemos que está desocupada... ...incluso llega a correspondencia... ...a una empresa que figura fuera... ...incluso está inscrita como fuera del término municipal de Valladolid. Es solo un ejemplo, según ellos... ...muchos de estos bloques esconden trampas parecidas. Tenemos conocimiento de que hay un porcentaje... ...no sabemos exactamente el porcentaje... ...pero hay un porcentaje significativo... ...de viviendas desocupadas... ...después de casi cuatro años de desistir el barrio. Esos propietarios, en la mayoría de los casos... ...tienen puesto el nombre en el buzón... ...son viviendas que vienen habitualmente a recoger la correspondencia, etc. Con lo cual son viviendas vacías... ...por personas que no necesitan la vivienda... ...porque no están viviendo aquí. Esto con una vivienda protegida... ...la pagan mes a mes... ...igual que la luz, el agua y los gastos de comunidad... ...pero no viven aquí. ¿Especulan? Sospechamos que sí, sospechamos que sí... ...porque no tiene sentido que después de cuatro años... ...de que están entregadas las primeras viviendas... ...del que el barrio está en marcha... ...pues que no haya ninguna perspectiva... ...ni un atisbo de venir a vivir. A simple vista, no parece la forma más rápida de enriquecerse... ...ni la más fácil. Pues realmente, si ese es el motivo por el que puedan estar desocupadas... ...me parece que es un motivo totalmente inútil. La vivienda de protección pública tiene un precio limitado... ...y tiene un precio limitado durante 30 años de vida... ...como todas las viviendas de protección pública... ...y en todo caso, el enriquecimiento que se pueda producir... ...va a estar en todo caso controlado por la administración... ...porque desde el momento en que se pretende una transmisión... ...esa vivienda hay que formalizar una escritura pública de compra-venta, etc. Y en las segundas transmisiones, los notarios, antes de hacer la transmisión... ...nos comunican a nosotros que hay una transmisión de esa vivienda... ...de protección pública, de tal manera que conocemos los datos del comprador... ...y los datos del vendedor. Y se comprueba que el precio no esté por encima del máximo legalmente establecido... ...y además, el comprador debe cumplir los requisitos... ...para acceder a esa vivienda protegida en cuanto al límite de ingresos... ...y que no disponga de otras viviendas en las que poder vivir. Sí, pero bueno, yo no sé si la picaresca se amplía, no sé. Vamos a ver, lo que sí que es cierto es que hay una restricción... ...que no se pueden vender hasta pasados 15 años desde la adjudicación. Bueno, no sé si alguien quiere aguantar los 15 años... ...o tiene previsto algún otro tipo de cosa. Lo cierto es que las viviendas siguen vacías... ...que las viviendas habría, sin duda, demanda para ocuparlas... ...y bueno, pues ahí siguen estando, con lo cual, es decir, algo que se ha invertido... ...que ha puesto, digamos, que las diferentes administraciones... ...en dinero encima de la mesa para que abaratar el precio de esa vivienda... ...pues que a día de hoy, después de transcurridos cuatro años... ...no haya ningún intento de venir a ocupar la vivienda de forma habitual... ...bueno, pues parece que indica que las intenciones son un poco claras. La ley no puede ser más clara. No destinar la vivienda protegida a domicilio habitual y permanente... ...es motivo de desahucio administrativo. Yo vivo en un bloque de protección oficial... ...y estoy observando que un vecino, pues no viene por aquí... ...no veo que no vive en su vivienda. Me gustaría saber dónde y cómo puedo denunciarlo. En su sitio, es la Junta de Castilla y León, en Fomento, ese caso. En Fomento, la Junta de Castilla y León. Sí, vos tenés que poner en contacto con ellos y ver cómo se haría el trámite, ese caso. Vale, pues muchísimas gracias. Nada, hombre. Una vez que recibimos una denuncia y que hay indicios suficientes como para pensar... ...que se pudiera estar cometiendo alguna infracción desde el punto de vista de vivienda... ...lo que se hace es abrir unas diligencias previas y se hace esa investigación... ...de pedir datos al ayuntamiento, pedir temas de consumos, etcétera... ...para comprobar, hacer requerimientos a la persona que presuntamente no vive ahí... ...para que demuestre si vive o no vive o si existen circunstancias... ...por las cuales se justifica que esa persona no está viviendo ahí. En Sagún, en León, sí que hubo denuncias y tras las inspecciones se demostró... ...que había vida dentro de los pisos y que quienes los ocupaban eran los adjudicatarios. Para las autoridades, las rencillas entre vecinos motivaron las acusaciones. La teoría de la especulación no convence tampoco ni a agentes inmobiliarios ni a promotores. Para descalificar la vivienda, creo que en aquella época había que esperar 15 años para descalificarla. Ahora ya son 30. Entonces, bueno, un enriquecimiento a 15 años, pues, ya digo, no teniendo vivienda en propiedad. O sea, digamos, es mucho más lo que se ha escrito, lo que se comenta o lo que se dice que yo creo que lo que al final sucede. Sin embargo, ahora mismo, quien compra una vivienda de protección y si la intentase vender... ...pues el beneficio sería ridículo. No creo que haya incentivos para ese tipo de especulación. La pregunta continúa sin respuesta. ¿Por qué hay viviendas de protección oficial vacías? El hecho de que haya algunas viviendas de protección pública vacías, bueno, pues, se pueden deber a diversas circunstancias. Desde un tema de cambio laboral, un tema de que se haya tenido que mover por motivos familiares. Simplemente por un motivo de que la vivienda no se adapta a las necesidades, una discapacidad sobrevenida, etc. Bueno, puede haber diferentes circunstancias. Detrás de cada puerta hay una historia y ahí no pueden entrar nuestras cámaras. Pero Internet se ha convertido en una ventana desde la que acceder al interior de muchos hogares. Tengo una duda. Y es que tengo una vivienda de protección oficial hará unos tres años. Ahora quiero irme a vivir con mi novio que vive en otra localidad. Quiero separarme y vivo en una vivienda de protección oficial. Por favor, deja de considerar especuladora quien compró hace cinco, diez o quince años una vivienda. Y que lo que necesita o pretende es pasar de dos a tres habitaciones. Mi mujer y a mí nos trasladaron hace año y medio a Canarias, por lo que tuvimos que dejar nuestro piso deshabitado. En Castilla y León existen actualmente casas vacías y hay 40.000 personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda protegida de la Junta. Una cifra que no tiene por qué corresponder con posibles compradores. Sigue habiendo stock, ya no solo de vivienda libre, tal y como comento, sino también de vivienda de protección. Lo primero que hay que ver es si hay necesidad de esas viviendas. Porque el stock de vivienda es grande, entonces quizás no haya necesidad todavía de engrosar la bolsa de viviendas con nuevas viviendas. Parece que hay oferta y hay demanda, pero las compras no se llegan a materializar. Fundamentalmente ha sido financiación y fundamentalmente también personas jóvenes, que debido a las dificultades o al endurecimiento de las condiciones por las entidades financieras, no han podido bien aportar ese 20% que les exigían o no han encontrado quien avalara lo que les exigía el banco. Y por eso se han producido la inmensa mayoría de las renuncias. El acceso al crédito ahora mismo es muy complicado. Las entidades financieras además tienen su propio stock de viviendas, que también tiene que absorberse por parte del mercado, y eso dificulta en gran medida el acceso al crédito. Pero además también hay una segunda circunstancia, que es la situación laboral. Es decir, gente que pensaba adquirir una vivienda, pues en estos momentos en que la situación laboral es mucho más inestable, prefiere posponer esa decisión, posponer esa compra a un momento posterior en los que tenga una mayor seguridad laboral. Unos porque no tienen acceso fácil a la financiación, y otros porque ahora prefieren pisos libres. Hoy día están bastante equiparadas y el precio, en Ávila concretamente, pues el precio de una vivienda libre y el precio de una vivienda de protección, en similares características, pues prácticamente están bastante próximas. Algo que hace unos años no ocurría. El precio de vivienda de protección oficial lo marcan los módulos, entonces muchos de estos módulos no se han actualizado lo suficiente, con lo cual no han seguido la evolución del mercado, y ese diferencial se ha ido recortando conforme han ido bajando los precios de la venta de vivienda privada, que esa sí que va muy ceñida a la demanda. Escasean los compradores y los promotores ya ni se inmutan ante solares municipales. Pues había varios solares de propiedad municipal que nos decían que en breve iba a levantar la edificación y las viviendas, y después de tres años vemos que siguen vacías. Ha habido varios intentos de varias promotoras, constructoras para cogerlo, y a día de hoy, por razones de impago, por a veces condiciones de los contratos de diferentes parcelas, pues no se ha podido, o ninguna está dispuesta a hacerlo por el momento, y esperemos que se puedan hacer. A partir de la entrada a la crisis ya el suelo no es más ventajoso y la demanda tampoco está siendo constante, o sea, digamos, prácticamente las ventajas han desaparecido lo que es para el promotor. La Junta de Castilla y León ha promovido desde el año 2003 más de 44.600 viviendas de protección oficial. No se sabe a ciencia cierta en cuántas se enciende la luz de la mesilla por las noches, pero ahora sabemos que algunos intentos de estafa, los cambios de vida y las dificultades económicas están detrás de los pisos vacíos. Dos niñas de 13 años fueron ingresadas en el hospital por graves intoxicaciones etílicas durante las pasadas fiestas de Valladolid. La policía se incautó de bebidas alcohólicas en manos de menores en 41 ocasiones, y siete adultos se llevaron una multa de 600 euros por comprar botellas a menores. En la calle sobra alcohol, dijo el alcalde, y esta ciudad es solo un ejemplo más. Hemos revisado la situación y la ley, aunque hay muchas prohibiciones asociadas, que un menor beba alcohol no es delito. ¡Cale mocho, calimocho, 43, visiten! A partir de 14, 15 años ya tenemos casos de gente que viene con síntomas de intoxicación etílica. Lo que haya, estamos en crisis, hay que beber las cosas baratas. Me parece fenomenal que nos sancionen, ¿vale? Pero también creo que es necesario que se haga un seguimiento en la calle. Pues lo que más es JB. Quedas o no, por mucho cuidado que tengas, algún menor se te cuela. No, no, yo bebo alcohol y ya está, de ahí no paso. Las peleas son muy frecuentes entre los menores, detrás suele estar el alcohol. Valladolid, Playa de las Moreras, un día cualquiera de las fiestas patronales de la ciudad. Desde las 7 de la tarde, más de 200 jóvenes beben alcohol a orillas del Pisuerga. Horas antes se las han ingeniado para conseguir las bebidas. Trucos les sobran. Mediante súplicas consiguen la colaboración de un mayor de edad, que será quien enseñe el carnet en caja. ¿Por qué se lo pedís a los mayores? ¿No tenéis ningún amigo? ¿Cuántos años tenéis? 16. ¿Qué nos puedo sacar aquí? No tiene muy controlado. El saber que estás vendiendo a un mayor de edad, que se lo va a dar a un menor, es complicado, porque ahí entras en juicios de valor. En ocasiones lo sabemos a ciencia cierta, porque a lo mejor conocemos a los chavales. En esos casos no lo hacemos, la venta. Pero seamos prácticos. En el día a día eso es muy difícil. ¿Cómo una cajera, si le llega a una persona, un chaval o una chica de 20 años, de 22 años, ¿cómo sabe que luego va a cruzar a la acera de enfrente y se lo va a dar a un menor? No siempre es fácil de saber. Tenemos una sesión de tarde que empieza a las 9 y media de la noche, pero todo en mayores de 18 años, con responsabilidad, que tienes 18 años, consumes. No quiere decir que alguno te la quiera. No, el amigo, si es el amigo de la camarera que intenta engañar al portero, por favor, déjame 5 minutos, tal. Tampoco, tampoco. Pero claro, no puedes estar tú detrás del portero, porque cualquier cosa, quieras o no, por mucho cuidado que tengas, algún menor se te cuela y intentamos por todos los medios que no haya menores. Los que venden alcohol conocen la ley, pero se quejan de que los menores salen impunes. Beber cuesta poco y el castigo menos. Ponemos un poco de dinero cada uno y lo compramos todo y lo bebemos aquí, de tranquis. Pues dos, tres euros. Es una liada, porque te viene ese justo momento la policía y te recae sobre ti la multa. Si está un menor bebiendo dentro del bar, recae sobre ti. O sea, el menor le da igual. Supongo que las fuerzas de seguridad, no sé si la policía municipal o a quien corresponda, pues también tendrá que estar velando para, en esas situaciones, coger a los menores, sancionarles con lo que corresponda, avisar a los padres y que sea una sanción potente. Ya entrar a que haya menor a una cierta hora ya es multa, pero si encima además está consumiendo alcohol, son parece que 30.000 euros y el cierre de unos cuantos días y si luego si es más residencia, pues ya ni te cuento. Multa que tal y como refleja la ley, en el caso de los menores, será la de menor cuantía y que deberán pagar los padres. Existe la posibilidad de cambiarla por medidas reeducadoras, como talleres ocupacionales. Porque consumir alcohol no es delito, pero sí un factor de riesgo que puede ayudar a cometerlo. Las peleas son muy frecuentes entre los menores. La delincuencia en materia de los niños o menores es bastante más habitual de lo que nos pensamos. Lo que pasa es que solamente muy poco trasciende judicialmente. Y es una delincuencia del tipo siguiente, es una delincuencia que aparece asociada a la edad y que desaparece espontáneamente. Yo nunca, nunca me he emborrachado y todos lo sabéis. Y no hay policía porque nadie pasma y no nos cogen. Urgencias es para algunos la penúltima parada antes de acabar en casa. Las intoxicaciones etílicas son el pan nuestro de cada día durante los fines de semana. Se nota el fin de semana, se notan las vacaciones de Navidad, se notan las vacaciones de verano y las ferias. Como cada persona es un mundo, con su peso y estatura, el alcohol no afecta de igual manera a quien lo bebe, pero las consecuencias son las mismas para todos. Los menores todavía están en el proceso de desarrollo de todas sus funciones, incluso la cerebral. Entonces, siempre los efectos del alcohol son un poquito más dañinos que a una persona ya formada, con un cerebro ya formado. La ley es especialmente dura con los que venden alcohol a menores, pero quizás demasiado blanda con quienes lo consumen a pesar de no tener la edad para ello. Que en cualquier sitio o en cualquier ámbito donde te desenvuelvas, existen una serie de normas que tienes que cumplir, porque es el fundamento de la convivencia. Creo que en esto sí que ha habido cierta relajación. Sorprenden últimamente determinadas conductas de menores que parece que lo han vivido todo y que necesitan estar en riesgo constante. Vivimos en una época en la que los límites no contamos con que existen. Y esto es absolutamente necesario para el desarrollo de una persona, para el desarrollo de la personalidad. El saber que existen límites, que existen normas y que hay que respetarlos. Y esos límites los tendrán que seguir poniendo la familia y las administraciones. Esta semana las relaciones entre Israel y Palestina han alcanzado su enésimo momento de tensión con el debate en Naciones Unidas sobre el reconocimiento del Estado palestino. Precisamente fue en la ONU donde se dio el empujón definitivo a la enemistad de ambos vecinos. Hablamos de 1947. Desde entonces, ambas naciones han convertido la Tierra Santa en un hervidero muy difícil de apagar. Les explicamos las claves de este conflicto en el siguiente reportaje. Un mismo territorio. Más de seis décadas de guerras y cumbres internacionales sin ninguna solución. Miles de dramas de refugiados y víctimas de la violencia. Es la historia del conflicto entre israelíes y palestinos, que esta semana ha vuelto al lugar en que se originó, Naciones Unidas. Son imágenes de poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. Palestina era un protectorado británico al que habían estado llegando desde finales del siglo XIX judíos de toda Europa en Aliyaz. Las cinco grandes olas migratorias de la diáspora hebrea. Si bien las relaciones entre judíos y palestinos ya dejaban mucho que desear desde hacía décadas, tras el holocausto aumentó la radicalización del sionismo y la violencia en la zona. Londres se hartó y dejó todo en manos de la ONU, que en noviembre de 1947 decretó la partición del territorio palestino. Así Israel pudo constituirse como estado en mayo de 1948, pero no sin un gran derramamiento de sangre. Ese ha sido el tributo que ha pagado Tel Aviv desde entonces por su soberanía. Solo un día después de su fundación entró en guerra con los árabes. Ese conflicto se repitió en 1956 y en 1967, en la Guerra de los Seis Días. En la que conquistó Gaza y la península de Sinaí. En ella dio el golpe más doloroso para los palestinos, la conquista de Jerusalén. Deberíamos disfrutar como el resto de los pueblos de la libertad y hacerlo en un estado palestino con las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como capital. Seis años más tarde, los árabes encabezados por Egipto volverían a atacar Israel en la guerra del Yom Kippur. En 1978, Tel Aviv firmó la paz con el Cairo a cambio de devolverle el Sinaí. Lo hizo con los acuerdos de Camp David auspiciados por el estadounidense Jimmy Carter. Con ellos, Israel privó a los palestinos de uno de sus mayores apoyos armados. No obstante, siguió con los conflictos en sus fronteras del norte en Siria y Líbano. Una situación que llega hasta entrado el siglo XXI. Entre tanto, los palestinos habían visto la forja de un líder. En 1988, Yasser Arafat proclamó por primera vez la independencia de Palestina. Bajo la tutela de Arafat, la causa palestina alcanzó un mayor peso internacional. Pero al mismo tiempo se produjo una radicalización de los más violentos que contagió al pueblo. Así, en 1987 comenzaron las luchas de piedras contra tanques en la primera intifada. Que no terminó hasta la Conferencia de Madrid de 1991. Nueve años más tarde, los palestinos volvieron a levantarse contra Israel en la segunda intifada. Cinco años más cruentos que la anterior. Dejó imágenes que impactaron al mundo como la de este padre que no pudo proteger a su hijo en un tiroteo entre milicianos y soldados hebreos en Gaza. Murieron más de 5.000 palestinos y 1.000 israelíes. Perdimos a nuestros seres queridos durante la intifada. Mi hermano, mi vecino, mis amigos, no queremos vivir después de perderles. Todos los palestinos perdieron a algún pariente durante la intifada y fue para nada. Las intifadas trajeron aún más tensión a una zona en ebullición. De ellas se han heredado los asesinatos selectivos del gobierno israelí. El lanzamiento de cohetes por parte de los milicianos y la construcción de un muro de separación entre ambos pueblos. Creo que las intifadas son unas expansiones naturales del movimiento de liberación palestino. Pero también pienso que tuvieron elementos negativos, como la militarización. Emergió una nueva era postideológica en la que los israelíes no creen en su tierra, ni en la paz, ni en el gran Israel, ni en la honra de sus pérdidas. Ha desaparecido la fe en las grandes utopías políticas con el muro de separación. En mitad de la segunda intifada murió Yasser Arafat. Sin un líder claro, Hamas y al-Fatah se enfrentaron por el poder tras las elecciones de 2006. Sus milicianos asesinaron sistemáticamente a miembros de ambas facciones durante tres años. Así, el actual presidente palestino y líder de al-Fatah, Mahmoud Abbas, se puso al frente de una autoridad nacional mermada, en un momento en el que aumentó el temor israelí hacia la violencia árabe. Por ello, en 2008, Tel Aviv lanzó la operación plomo fundido sobre la franja de Gaza. En apenas nueve días, los hebreos mataron a cerca de 1.200 palestinos y solo sufrieron 13 bajas. No obstante, Israel se ganó el rechazo internacional por el empleo de armas prohibidas, como las bombas de fósforo blanco. Desde entonces se han repetido las escaramuzas a un lado y otro de la valla, donde han volado cohetes Kasam y misiles casi con una frecuencia semanal. Con este panorama se ha instalado cierta psicosis entre la población israelí. Realizan simulacros de ataque aéreo en colegios, residencias de ancianos y otros edificios públicos. Se trata de una acción rutinaria que no está vinculado con ningún tipo de evento extraordinario ni alertas de inteligencia. Es parte de nuestro modo de vida y la realidad para la que hemos de estar preparados. Algunos israelíes llevan ese modo de vida al extremo, como los colonos ortodoxos. Representan el sionismo más radical y construyen asentamientos en territorio palestino. La mayoría de las veces vulnerando la ley israelí, aunque en otras ocasiones lo hacen con la connivencia del gobierno. Con tanta violencia durante más de 60 años, cerca de 6 millones de palestinos se han exiliado en medio mundo. La mayoría en países árabes como Jordania, Siria, Líbano y Egipto. Solo la guerra de 1948 provocó una diáspora de más de 700.000 refugiados. La mayoría de los que se han quedado lo han hecho abocados a la pobreza, especialmente en Gaza. En la franja viven hacinados un millón y medio de habitantes en apenas 370 kilómetros cuadrados, en los que no hay apenas infraestructuras ni acceso a las materias primas. La política de Israel limita la economía palestina casi de forma absoluta. El aparato económico, la exportación, la voluntad de la autoridad palestina, está todo bajo el control israelí. Así, las finanzas de la franja se acercan cada vez más a una situación insostenible. El PIB per cápita ha caído desde el 8 al 4% y además la posibilidad de un hipotético aumento de la inversión en los territorios palestinos no ha ido realmente bien. Si los inversores no saben con certeza qué va a ocurrir mañana, ¿quién va a venir con dinero para la autoridad palestina? Casi desde su inicio, la paz en Oriente Próximo es una prioridad internacional. Decenas de países han presionado en uno u otro sentido para que las partes se sienten a dialogar. El escollo siempre ha sido el reconocimiento del Estado palestino. El bloqueo sobre Gaza y la repartición del territorio, incluida Jerusalén, es lo que se ha discutido esta semana en la ONU. Y todo apunta a que seguirá como un bache insalvable, a pesar de su tratamiento en la Asamblea General. Israel es consciente de que la ley internacional beneficiará a la causa palestina y de que todas las resoluciones que aprueben los órganos internacionales también la beneficiarán. La internacionalización de la causa es para el beneficio de los palestinos y contrario a los intereses israelíes. ¿Puede cambiar algo? Mi opinión, basada en los aspectos puramente legales, es que no. Nada cambiará. La Asamblea General no tiene autoridad para introducir cambios, pero puede haber implicaciones. Esta es una escena cotidiana en la frontera de Cisjordania. Adolescentes palestinos lanzan piedras contra los soldados israelíes. Algo que se repite casi a diario. Demuestra que por mucho que hablen sus líderes, que les junten para que dialoguen o se amenacen mutuamente, la situación es la misma. 60 años después, palestinos e israelíes siguen siendo vecinos malavenidos de una casa que están obligados a compartir. ¡Ajаствorando! Gracias por ver el video Gracias por ver el video